Música ¿Quieres ganar dinero dentro de MOBA LEGENDS BAM BANG? En este video te voy a enseñar como puedes hacerlo de forma rápida y sencilla con el nuevo programa de reventa de diamantes que MOBA LEGENDS y MUNTUN acaban de sacar con la cual puedes tú acceder a él si es que eres seleccionado y puedes revender estos diamantes y te pueden dar alguna ganancia monetaria y puedes volver del juego algo que te permita generar dinero para utilizarlo en la vida real lo primero que tienes que hacer es dirigirte obviamente a la pantalla principal del juego y nos vamos a redirigir hacia nuestro buzón de entrada una vez que estamos aquí en el buzón vamos a buscar este correo que nos ha mandado absolutamente a todos que viene a ser el reclutamiento de revendedores de MOBA LEGENDS LATINOAMÉRICA y aquí lo que nos dicen es lo siguiente hola jugador estamos buscando personas interesadas en convertirse en los revendedores de diamantes de MOBA LEGENDS BAM BANG si deseas ganar dinero vendiendo diamantes de MOBA LEGENDS haz clic en el enlace que está abajito para tener más información y postular o sea básicamente es una convocatoria donde van a seleccionar gente entonces le picamos aquí al formulario ponemos el teléfono en vertical y esto nos redirige hacia un Google Forms que está aquí que ustedes pueden ver en pantalla donde dice MOBA LEGENDS BAM BANG inscripción de revendedores de MOBA LEGENDS LATAM gracias por tu interés en el programa de revendedor de MOBA LEGENDS a continuación vamos a recopilar cierta información toda la información personal que proporciones estará bien debidamente protegida y solo se utilizará para impulsar la colaboración los apasionados por MOBA LEGENDS podrán convertirse en revendedores oficiales de diamantes y adquirirlos en forma de código de regalo a un precio con descuento de montón y después ya tú ves si lo vendes por tu cuenta y generas ingresos adicionales o sea en resumen lo que están haciendo es que te van a dar o sea básicamente los diamantes a un cierto precio ok te van a dar digamos digamos que cuesta 10 dólares ya este yo que sé no sé 600 diamantes 500 diamantes pongámosle así un precio random 10 dólares 500 diamantes pero a ti te lo van a vender a 8 diamantes y tú cuando los reventas vas a venderlo a 10 diamantes de esa forma tú vas a ganar una diferencia de 2 diamantes y eso va a ser por cada venta digamos haces 10 ventas al día pues al día puedes ganar 20 dólares y eso al mes se traduciría en más o menos 600 dólares cosa que así este bueno más inclusive sería más que 600 porque si multiplicamos claro 20 por 300 sería 0 no si está bien sería 600 ya ya mucho mucho mobile ya la matemática pero bueno no pasa nada la idea es esa o sea que tú vas a poder generar un ingreso a partir de la reventa de los diamantes si tal vez se pregunta leo cómo es que voy a postular a esto pues básicamente es llenando este cuestionario como ustedes ven aquí en pantalla tenemos este como que mapita mental donde te explican paso a paso cómo es todo este procedimiento primero te dice inscribirte mediante el form o sea el formulario que tenemos acá tienes que llenar todas estas cosas plan de comunidad país de residencia un montón de cositas porque obviamente es algo de dinero así que es algo formal entonces van a evaluar a la gente o sea van a evaluar de todos los candidatos a un porcentaje el cual está apto para poder vender estos diamantes si es que no estás aprobado te van a mandar un correo y te van a decir que en el pastel que no estás listo para esto pero si es que estás aprobado te van a mandar un mensaje por whatsapp de hecho ahí abajo hay una opción donde te piden tu mensaje de whatsapp más el código de tu país si eres de perú es más 51 si eres de otros países pues tienen que averiguar cuál es su código de país y de esa forma ustedes ya saben cómo es que pueden acceder a poner su número o sea de esa forma tienen que ponerlo porque si no ponen el código de su país pues lamentablemente nadie los va a encontrar entonces una vez que ustedes sean contactados por whatsapp tienen dos opciones primero que firmen un contrato y adquieren diamantes y el revendedor va a vender los diamantes o segundo que le van a dar un código de descarga y con ese código tú vas a promover y de esa forma te van a pagar en una u otra manera el reembolso al inicio de cada mes o sea la diferencia se te va a pagar al inicio de cada mes cuando tú puedas vender estos diamantes o sea el pago va a ser netamente mensual para las personas que estén interesadas en este programa de revendedor o sea básicamente es como cualquier negocio que compran algunas cosas y después te lo venden un poquito más caro es como por ejemplo la tienda de la esquina o sea digamos que tú quieres comprar un tarro de leche o quieres comprar no sé una botella de gaseosa digamos que la botella de gaseosa te cuesta un dólar ya para que se homogeneice digamos el precio en todos los países digamos que cuesta un dólar pero la de la tienda lo compra a 80 centavos si a ti te lo vende un dólar y ella gana 20 centavos por botella vende 10 botellas al día entonces tiene 10 clientes que le han pagado 20 centavos entonces algo así es la idea acá también o sea que tú los puedas adquirir a un cierto precio y de esa forma tú los puedas después revender a un precio este bueno al precio estándar o sea que tú lo puedas adquirir a un precio mucho más barato y que lo puedas vender a un precio estándar porque si digamos nosotros agarramos y venimos acá a la tienda bueno esto está en soles para que ustedes me entiendan esto está en soles vamos a transformarlo a dólares digamos que aquí por ejemplo mil diamantes bueno no vamos a buscar un múltiplo de tres punto algo ya estos 500 diamantes ok si lo llevamos a dólares más o menos sería como 10 dólares ya 10 dólares sería 500 diamantes entonces a ti que si sales elegido acá del programa te lo van a vender digamos a 8 y tú lo vas a vender a 10 y vas a ganar 2 dólares por venta y si digamos vendes 10, 20 al día pues no solo van a ser 2 dólares sino va a ser pues la cantidad que tú vendes si son para 20 personas vas a ganar 40 dólares diarios lo cual sería si es que lo multiplicas por 30 un equivalente a 1,200 dólares mensuales pero claro eso es en el mejor de los casos si es que tienes una buena aceptación por parte de los compradores o sea si promueves tú la venta de diamantes si es que eres dinámico si es que abres digamos no sé si es que tienes tu jale para poder vender diamantes vas a poder lograrlo ok ese es el chiste esa es la cosa entonces estos muchachos el eventito que tenemos aquí es un programa que acaba de sacar Mobile Legends Simundum ya les he explicado cómo es que funciona simplemente lo que tienen que hacer es dirigirse acá a este enlace y llenar absolutamente todo este formulario que está acá te piden nombre completo ID de Mobile Legends número de Whatsapp país de residencia suya de residencia cuál es tu papel en la comunidad del juego si eres jugador, comerciante, líder de escuadrón creador de contenido relación a Mobile Legends más detalles sobre la respuesta cómo planeas vender los diamantes tienda online, offline probar un negocio te gustaría posible aceptar una sola compra de al menos 3,000 dólares si te dicen de acuerdo aparte con los intereses de la empresa cuando el revendedor compra paquetes de diamantes de Muntum el importe del pedido debe ser superior a 3,000 dólares bueno, eso también es algo importante bueno, sobre todo te resultaría posible o sea, tienes que hacer una inversión de 3,000 dólares pero bueno tienes algún expectativo sugerencia nos autoriza utilizar la información y esto es lo que envías entonces esto viene a ser todo lo que tienes que llevar un punto que si me lleva la atención es este de los 3,000 dólares o sea, si no te resultaría posible aceptar una sola compra de al menos 3,000 dólares o sea, si es es fuerte porque esto si lo llevamos a soles sería más o menos casi un poquito más de 10,000 soles entonces eso ya lo pueden transformar a su moneda pero bueno esto es para las personas que decidan hacerlo que quieran hacerlo que tengan interés en hacerlo que lo vean como un negocio y pues que quieran ganar un poquito de dinerito este con esta forma que ha sacado Mobile Legends sin Muntum ok así que nada muchachos es voluntario netamente para los que quieran no es obligatorio si les gusta háganlo si no les gusta pues no hay problema tampoco no lo hagan nadie está obligado pero si bueno ustedes venden diamantes tienen alguna empresa de videojuegos este no sé ya vendían desde antes pues esto es una buena oportunidad para todos ustedes ok así que nada espero que les haya gustado el video que les haya servido solo nos vemos en un siguiente video para el canal para todos ustedes hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.